2. Megan M.A.R.K.L.E. Planea convertirse en la princesa más famosa del mundo, dice un comentarista político, criticando al duque y la duquesa de Sussex por su uso continuo de títulos reales. En declaraciones a Sky News Calvin Robinson dijo que era absolutamente impactante que la pareja continuara usando sus títulos, a pesar de ser políticos. Dijo, vimos, solo esta semana, estaban en un evento y se presentaron como miembros de la realeza, la familia real necesita decir, si van a ser políticos, si van a seguir vendiéndose a Netflix y Disney, y a toda la industria de Hollywood, deben quitarse. No es solo una institución británica, es una institución global. Creo que todos estamos siendo derribados por el plan de Meghan Markle de convertirnos en la princesa más famosa del mundo. Cuando Meghan y Harry se retiraron de sus deberes reales a principios del año pasado, el acuerdo con la reina fue que la pareja retendría formalmente sus títulos pero que ya no usarían sus títulos de HRH. Esto se produce cuando las encuestas exclusivas del Sunday Express revelaron que el público cree que la pareja debería dejar de usar sus títulos reales para promover sus acuerdos comerciales o puntos de vista políticos. Cuando se les preguntó debería la pareja usar sus títulos reales con fines como el 73% en el Reino Unido y el 59% en los Estados Unidos dijeron que deberían dejar de hacerlo. Sin embargo, en Gran Bretaña, la gente se dividió cuando se le preguntó si la pareja debería poder conservar sus títulos. Casi la mitad de los encuestados del Reino Unido, 48%, cree que la pareja debería ser despojada de sus títulos en comparación con un tercio, 33%, en los E. U. A principios de este mes, la duquesa de Sussex se enfrentó a una controversia después de que usó su título real para firmar una carta al Congreso, presionándoles para obtener una licencia. En su carta abiertamente política, dijo, ninguna familia debería tener que elegir entre ganarse la vida y tener la libertad de cuidar a su hijo, o un ser querido, o ellos mismos, como veríamos con un plan integral de licencia remunerada. Punto punto. Al cuidar de su hijo, cuida de su comunidad y cuida de su país, porque cuando la licencia pagada es un derecho, estamos creando una base que ayuda a abordar los resultados de salud mental, los costos de atención médica y fuerza en la línea de salida. En cambio, tal como está ahora, gastamos una fortuna como país pagando por los síntomas en lugar de las causas. En cambio, tal como está. En cambio, tal como está.